Información por la pantalla del 7 y tenemos que dar otra lamentable noticia que tiene que ver con una trabajadora de la salud que falleció por COVID. Esta vez fue en el Hospital Central y sus compañeros le brindaron el adiós. Esto sucedió en el mediodía, justamente en el Hospital Central, donde se desempeñaba Viviana Lío Rivas, que falleció por COVID en ese nosocomio. Bueno, era telefonista ella de la guardia y tenía 49 años, muchos de los cuales les entregó al Servicio de la Salud Pública. Tras ser diagnosticada, cursó parte de la enfermedad en su casa, pero por complicaciones respiratorias debió ser internada y no pudieron salvarle la vida. Con aplausos sus compañeros, como lo ven en imágenes, dieron el último adiós en momentos que fue retirado el cadáver del Hospital Central. Bueno, nuevamente, ¿no? No la provincia toda, porque más allá de sus compañeros, sino todos también el humilde homenaje para todas estas personas que, como siempre decimos, están ahí en la primera línea de batalla y que llega este momento cuando es la difícil tarea de despedir a uno de nuestros compañeros. Esto pasaba hoy en el Hospital Central, este video de la despedida de esta colaboradora, de esta compañera, que entregó muchos años, como decíamos recién, al Servicio de la Salud Pública. Viviana Lío Rivas, lo vimos en la Clínica Santa Clara, también en el Hospital Psico Lidera Valle, hoy en el Hospital Central esta lamentable nota.